¿Qué onda lindos? El día de hoy junto a mis amigos vamos a enfrentarnos a varios retos de fútbol. En el primero de los retos vamos a intentar meter el gol con los ojos vendados. Vamos. ¡No! Le va a pegar el lindo. Le pega. Golazo. ¡Va! ¡Va! ¡Eso! ¡Afuira! ¡Va Beiko! ¡Seko! ¡Vamos! 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 ¡Oh! Le pega. ¡Increíble! ¡Orundio de progreso va a tirar tiro! ¡El lindo! ¡El lindo! ¡Va Vortex! ¡Seguro! ¡Bien! 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 ¡Uno va del listito! ¡Bien! ¡Bien! ¡1 pierda! ¡Claro! ¿Bien! Esto no se lo hace gente, pero lo vamos a hacer perder ahí de otra vez. ¡El Enzo! Sí, sí. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Más a la izquierda, más a la izquierda. Más a la izquierda. Ahí. ¡No, no! Más a la derecha, bruda ahí. La teresa está de aquí. ¡Vamos! Dale Enzo, es tu momento. ¡Ya va! Golazo. Le pegue a Jere. ¡Va al arco, Jere! ¡Gol! No puedo perder, Jere. No. ¡No! ¡Qué pierda, qué pierda que no quiero tomar! ¡Qué pierda! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Va a comer picada! En este reto lo que vamos a hacer es intentar pegarle al travesaño desde la mitad de la cancha. Y tenemos tres oportunidades. Más a cancelando! ¡Vamos, Bruno! ¡Bru! ¡Vas ganando! Más a menos. ¡Primer tiro! Tercer tiro. Va Vortex, le pega a Vortex Segundo tiro Tercer tiro Vorterix Enzo Segundo tiro Tercer tiro, lo tiene Bacon Tiro 2 de Bacon Tiro 2 de Bacon Lo tiene, la tiene atada Jerez Jerez El Gerundia Emotiza Va Paz Paz, paz, paz No Que Vortex 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 Fetejo, fetejo, fetejo Está loca, está loca Le pega a Enzo Podrá darle al travesaño Segundo tiro Cerca, pero le falta un poquito Se va collares Segundo tiro La tiene cerca La tiene cerca Es con este Le pega Le pega Le pega Va Paz Y pega Paz De punta Le pega Le pega Le pega Le pega Me cago en la puta Mamá Podrá clasificarse Enzo Le clasificará con esta Le pega Bacon Segundo tiro Segundo tiro Segundo tiro Va Paz Va Paz Va Paz de nuevo Paz Último tiro ahí Paz No Se prepara, se prepara Le pega Si Gool Voy de nueve Voy de nueve Me la puto pega todo Me la puto pega todo Me la puto pega todo Aquí están Los dos últimos Solo uno puede clasificar Y quien pierda Va a tener un punto negativo Y se va a enfrentar a mí Y el que pierda de ambos Va a comer el picante Gente, si les está gustando este reto Por favor den me gusta y comenten Suscribanse Pongan la campanita Y sigan apoyando el contenido Like, suscribiros tíos ¿Eres el qué? Dale Paz Confío en vos Se me queda sin batería la cámara Por favor Pegale Dale Paz Antes que se apague la cámara Dale Paz Los dos perdedores Falta un último perdedor Y si es uno de nosotros dos Va a tener que probar el picante Y el último y definitivo reto Penales mareados Este reto consiste en girar varias vueltas sobre la pelota Y luego pegarle con el efecto que te va a dejar todo mareado Luego básicamente Así que nada Dale amigo, dale Mándale, mandale ¡Ahhh! ¡Una! ¡Tres! 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 ¡Buenos! 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 ¡No! 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 Rápido, rápido, con lo que vamos sin batería Música 10 Diablo 1, 2 Música Música 1, 2 Música Música Ahora ¡Una! ¡No! ¡Se supija, boludo! ¡Se supija! ¡Diez! ¡Diez! ¡Y dooooooooooooooo! Yo voy a hacer despacito porque vos me marías más... ¡Diez! 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 ¡Y ahora! ¡Uoooow! ¡Lo gal Julian! ¡Diez! 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 ¡Ultima! ¡Ya tenemos arriba! ¡Nadio! ¡Diez! ¡Diez! Tenemos al perdedor que tendrá que probar la salsa picante. No pude dar mi desempeño máximo, la verdad es una tristeza bárbara. Pero bueno, vamos a ver qué onda con eso. Regamos la bestia, boludo. ¿Estás preparado, aviconcito? No, no. Esto es lo que pasa con los perdedores. Va al revés, va así para la lengua. Agarde, boludo. Fue con delay, boludo. ¿Pero qué tal? De 1 al 10, ¿qué tanto pica? Yo vi un 8 con 6. ¡Ay, la bolita, boludo! Se la ganó. Se la ganó. Tomate toda la leche. No. ¿Quién lo quiere probar? Yo. Vamos a probar. ¡No, no! ¡Está, está! Es un hijo de puta, boludo. Dale, dale, dale. No, es un hijo de puta, amigo, me va a morir. Dale, dale, dale. ¡Los cabrones no hacen historia! ¡Tres! ¡No, se le pon los dedos y todo! ¡Al diablo! ¡Pica de verdad! ¡Ah, amigo! No, 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 no me la vente. ¡No, no, para, montame! ¡Vota, vota, vota! Un minuto, minuto. Mira la ganó de probar. ¡Vaya, vea, vea! ¡Ah, amigo, sí! Como la garganta, bueno. ¿Quieres probar Paz? ¡No! ¡Para, para, un poco, un poco, Gil! ¿Qué poco, hermano? ¡Mierda lo que tienes! ¡Ahí, ahí! ¡Tá! Tomá, dale. ¡Gracias, Supermachos, por presentar la cancha! ¡Los queremos! ¡Gracias! Supermachos y de goles. Ni Italia y Valencia, los esperamos a todos, loco. ¡Los esperamos! En las mejores canchas pueden hacer su cumpleaños, todo épico, amigo. Venga, que ese lugar es épico. ¡Dame leche, boludo, que me estoy muriendo! ¿Qué? ¿Cómo que dame leche? ¡Dame! ¡Toma leche, toma leche! ¡Despídele! ¡Oh, amigo, pica puta, la puta madre! Si quieren más videos de esto, comenten. ¡Vamos los pibes!